Simple como buenos días para escribir que algo es fácil. Simple como buenos días, pero si no hay nada más complicado que darse los buenos días en Francia, sobre todo para un extranjero, puesto que los franceses no se dicen solamente hola o no se contestan tan solo con saludarse de la mano, como los alemanes, se saludan de besos. Y saludarse de besos es todo un arte. Y aquellos que no lo aprendieron desde la más temprana edad, como los poquíes, Andele, dale un besito a la tata y también tiene seguido un aire torpe. Un poco tenso, el extraño, se inclina hacia adelante con los labios en punta y los brazos balanceando, se aporta a los otros, con la incertitud de no saber por qué la documentar, hay que posar los labios o hacer como si mesáramos el aire. No se rían, los pobres estudiantes alemanes conocen todos ese terrible momento cuando se encuentran frente a su nueva familia y que todo el mundo tiene solo una idea en la cabeza a darse el beso. Hay que plantearte cuatro preguntas. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Cuándo nos encontramos por la recreación o por el trabajo? Y siempre cuando llegamos con los amigos, es evidente que el tiempo de darse el beso es proporcional al número de amigos. Si tú desembarcas en una fiesta donde ya hay 15 personas, ya tienes tiempo de molestrar hambre antes de pasar al buce. Los alemanes que tienen solo la habitud de decir hola con la mano encuentran eso un poco fastidioso. ¿Quién? Hay que tomar en cuenta el vínculo familiar, amical o profesional, la edad y el estatus de la persona. Por ejemplo, no saludamos de beso a un superior jerárquico, o más bien esperamos a que sea él el que nos lo proponga. Pero no saludamos abundantemente con los colegas. Los hombres dependen. Se saludan de beso con los amigos o con miembros de la familia, aunque no siempre. Entre jóvenes nos saludamos mucho de beso. Los chicos lo hacen de más y más. ¿Cómo? El beso crea una promiscuidad inmediata. Es un olfateo animal y también una buena base para coquetear. La intensidad, la duración y la convicción que ponemos son entonces variables y hay que confiarse a su feeling. Si no se conoce bien a la persona, es aconsejable hacerlo con precaución. ¿Cuántos? Ah, ya llegamos al problema del número. Y los parisinos dan dos. Los montelerón, tres. En la turbación dan cuatro. En negar, tres. Y así ya está. Cuando uno no sabe de dónde viene una persona, podemos vivir un momento de flotación desestabilizante, puesto que es muy desagradable intentar un tercer beso cuando la persona en contemplación ya se voltea. O de detenerse después de dos besos, cuando el otro muere de ganas de darte cuatro. Pero yo me he dado cuenta que ni siquiera los franceses saben cuántos besos se dan, depende de la región. Me dicen que Estrasburgo son dos, y luego que tres, y luego que dos. El originario de la región me certifica que son cuatro. Otros me certifican que son dos. ¿Por qué es la incertitud? Y es que hay un problema de clases sociales. En Francia hay que saber si hay una distinción social. Para no hacer respira a largo, vamos a decir que los burgueses son seguidos codos y se contentan de los besos. En cambio, los proletarios no cuentan. Ahora, no intentes de dar cuatro. En breve, todo esto le hace la vida complicada, porque no saben nunca cómo comportarse. Yo creo que los extranjeros deberían editar una pequeña carta de Francia del saludo de besos. Indica besos por región, clase social por clase social, el número de besos que son prudentes, razonables en Francia. En mi opinión, será también útil para los turistas y los autóctones. Gracias. 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 Gracias.